Sabe a peligro Cada vez, cada vez que te vuelvo a probar Hace tiempo ya no te miro Pero de ti siempre, siempre llego a escuchar Y es que mami sabe a peligro Cada vez, cada vez que nos volvemos a besar Me tienes hecho un lío Y cada noche estoy pensando en volver a suspirar Eres peligrosa que apenas me acerco y me espina una rosa Eres tan hermosa como flor de loto pero venenosa Andas por el mundo volando sin miedo como mariposa Te olvidas de mi, vives como una diosa Pero mami deja te digo una cosa Por bien el placer Que dañan la mente y te quitan todo lo que tienes Pasado la vida perdido entre tantas mujeres Te dije te quiero pero mami tú no me quieres Pues que es lo que quieres Sabe a peligro Cada vez, cada vez que te vuelvo a probar Hace tiempo ya no te miro Pero de ti siempre, siempre llego a escuchar Y es que mami sabe a peligro Cada vez, cada vez que nos volvemos a besar Me tienes hecho un lío Y cada noche estoy pensando en volver a suspirar No existe el día que dejen de hablar de ti Y andas de aquí para allá pero no estas aquí Que si pregunto en corto te apuntas vienes por mi Yo soy quien te quiere pero tú no a mi Eres veneno del bueno y no importa si quemo tu amor por locura Tus besos son dulce y dolor lo que me hace perder la cordura Hace tiempo que yo no te miro aunque miro toda tu hermosa figura Y voy en busca de besos que quitan el dolor de huesos Cuando estoy por la calle de la amargura Pero, se que contigo muero Estos son venenosos, les falta un poco de amor De esos que requieren algo puro y también verdadero Mueves al mundo entero Y solo es por dinero Nadie te pone perros Ahora se que me quieres pero ya no te quiero yo Por eso mientes No se, cuando te vas con otra gente Bebe, se que te gustan delincuentes Cerca de ti esta muy caliente Por eso mientes No se, cuando te vas con otra gente Bebe, se que te gustan delincuentes Cerca de ti esta muy caliente Yeah, yeah Yeah, yeah Ahora se, cuando te vas con otra gente No se, cuando te vas con otra gente No se, cuando a la gente se, cuando a la gente se, cuando a la gente se descarga No te vas con otra vez Encerramos el amor